El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba, saludo motero, así es como deben saludar siempre, recuerden, dos al pecho, uno arriba. A mí hasta las abuelitas y los amigos que nos dicen, no tengo moto, pero saludo motero, esa es la forma correcta de saludar a José Velázquez, al defensor, al líder de ustedes, al defensor de toda la gente, de toda la comunidad santandereana, de los buomangueses. Porque aquí le cantamos la tabla y decimos lo que otros noticieros o otros informativos no dicen, este es el único. Por la valentía y por la voluntad y la gracia que me da el Dios Todopoderoso, es por la gracia nomás que soy salvo. Entonces vamos a comenzar con las principales noticias del día en impacto, sabiendo que hoy es lunes 6 de marzo del año 2018. Oiga, no me está saliendo la transmisión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Quique? Saludo para mi amigo Álvaro Quique de Gado Galvis, que está en las redes sociales haciendo la transmisión por Facebook. Y también saludo para nuestros, aquí estamos nosotros con Carlos Bedoya en el control máster de emisión y Memo en cámaras de estudio. Escenografía y también iluminación. Entonces vamos de una vez a una sí a seguir en impacto con los titulares de la noticia más importante del día. Y queremos que todos ustedes entren a su Facebook, en su celular, le den me gusta, le den compartir, sobre todo compartir porque solamente vamos a saludar a los que le den compartir. Y bueno, ya Omar Hernández, Karen Ramírez, Yonan Garita, Analsi Velasco, ocho personas más ya nos están viendo y muchos que están ahí, 120 compartiendo en este momento impacto. Solamente vamos a saludar a ellos y comenzamos con las noticias. El nuevo mandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, visitó durante su primer día como presidente... En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte amenazó con matar policías y políticos corruptos. Así deberíamos tener un presidente en Colombia. En Florida Blanca, después de que este rata alcanzó con otro rata a una muchacha, le quitó la moto biwi, se la robaron. Las cámaras de seguridad y la reacción oportuna de la policía permitieron que en varias cuadras después capturaran al degenerado delincuente, un rata que acababa de salir de la cárcel, alias Quemado. En Cúcuta, la vía Bucaramanga, peligro por condiciones climáticas que causan accidentes, con piso mojado, derrumbes por lluvias y neblina intensa. En Quirón, este vicioso es alias Cabenagui, quien mató a Miguel Mauricio Franco en su casa de la carrera 21 con calle 26 al barrio Villa Capestre, porque le dijo que no fumaran marihuana en la esquina, que respetaran a los niños. En Bucaramanga, 232 celulares recuperados y cuatro sujetos capturados, los encargados de comprar celulares de dudosa procedencia, almacenarlos y luego cambiarles el software, fueron capturados por parte de la policía. En Barranca Bermeja, así fue como este rata que parece una lagartija extorsionaba a un comerciante en Barranca Bermeja, y tan pronto recibió el dinero, téngale, cayeron los sobres de la Sijín y al piso, y el rata se intentó levantar y aún así era difícil dominarlo, es casi que lo dejan en peloto. En la autopista Girón, el fin de semana esta señora encontró a su marido en un prostíbulo llamado Dubái, y su mujer le dijo que estaba trabajando, pero ella sospechó la cosa y lo consiguió por fin rastreándole el celular y le dio tremenda tanda, y ahora lo dejó durmiendo bajo la lluvia. En el barrio El Porvenir, otra vez los mismos venezolanos que atracaron a la señora Marta Marimbo Orques, que vendía empanadas en la petaca, volvieron a atracar a su esposo, un hermano y dos empleados, estaban buscando la plata a estos ratas venezolanos que armados con una pistola eléctrica y con una pistola de verdad quisieron robarse y golpearon salvajemente al esposo de la señora. En Florida Blanca fue capturado el asesino de Zapamanga 3, Kevin Steven García Rueda, de 27 años, alias La Bestia, quien mató a este muchacho ya el pasado jueves a las 7 de la mañana, en Zapamanga 3, perdón, Irvin Alonso Méndez Calderón, de 23 años. En Girón, motociclista, en Bucaramanga, perdón, este Ñero y una Ñera al parecer por podrema de droga, la Ñera le tiraba machete y el Ñero también, hasta que por fin el otro Ñero le dijo, no, espérense que eso lo arreglamos después y lo buscamos y vamos a darle duro por el problema de las drogas, la guerra de los viciosos, que se maten sin vergüenzas. En Girón, este motociclista a alta velocidad por una calle peatonal atropelló salvajemente a un niño que se debata entre la vía y la muerte, quiso levantar la moto del sujeto para volarse, pero la comunidad se lo impidió. En Bucaramanga, la policía está buscando a este rata que en todos los hoteles se aloja, dice que paga a la salida y cuando le llaman para cobrar porque supuestamente va a salir, dice que le preste el celular para hacer una llamada y que le traigan plata, pero las empleadas confían a las recepcionistas, el rata coge el celular, se va y se roba el celular y tampoco paga la cuenta. En Florida Blanca, así amaneció la transversal oriental entre Bucarica y El Carmen esta mañana debido a los derrumbes por los fuertes aguaceros que se presentaron. Los dos carriles quedaron totalmente cerrados. En Bucaramanga, la policía valientemente y como debe hacerse con los ratas al piso, pero no le pusieron la cara contra el piso para que comiera pavimento, cogieron a este rata que se robó un celular en el barrio La Aurora. Otro rata capturado por la policía después y por los señores de las empresas de seguridad preventiva en el barrio La Victoria que capturaron a este rata, quien es experto en robarse las cámaras de seguridad. En San Bazar, este abusador alias Bolívar es un tipo que cuida las motos en la calle en el centro comercial San Bazar, pide monedas y al que no le da los insulta y trata de agredirlos, pues la policía lo capturó, pero está libre, porque lo que utiliza, lo que recibe de plata para cuidar motos, lo utiliza para comprar vicio, monedas y también borracho, ataca sexualmente a las mujeres manoseándolas en sus partes íntimas. En Florida Blanca, el rata de esta moto en el barrio La Trinidad intentó robar a otro motociclista que cuando se dio cuenta se metió por la primera peatonal del barrio Belencito y dejó la moto abandonada. Lo que no entiendo es por qué no quemaron la moto. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludos para Anabel Contri, que nos está sintonizando y que ha sido un programa muy bueno aquí. Doña Anabel, ¿qué pasó? ¿Qué no volvió? Va a tocar que hagamos una sección aquí en Impacto. No, mentira, aquí no cuadra esa sección. Para Jorge Enrique Uribe de Girón, Yasmin Martínez, Celino Prada. Y también para Andrea Juliana Osma, Nelson Velasquez Pereira, el abogado Oscar Nicolás Carrero y toda su familia, Ilda Imelda y Esteban Durán, quienes nos están viendo. Bueno, vamos con la primera noticia. Esto tiene que ver con lo que yo vengo dándole todos los días. A ver si alguna vez, algún día, encontramos un candidato a la presidencia de la República como el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Porque todos hablan de anticorrupción, que no sé qué más, pero uno les revisa los antecedentes. Y los papás o han sido ratas, o han sido políticos ladrones, o tienen algún tipo de maldad encima, o tienen alguna cuestión. Todos los candidatos a la presidencia, la única que se salva es la candidata a la presidencia de la República que fue fiscal general de la Nación, una mujer de Dios, cristiana, quien promovió la marcha de casi 6 millones de colombianos por la familia. Como que aquí en Caramanga fue la que hizo la mayor cantidad, o convocó la mayor cantidad de gente a todas las iglesias cristianas y católicas quienes respetábamos y pedíamos el respeto al derecho de la familia por la diversidad de género que nos quería meter la ministra gay, Yolanda, ¿qué nombre es? Gina Parodi, Gina Parola, o Gina Parodi, como se llame. La mujer de la... La mujer o la machorra, no sé cuál de las dos era, de una ministra de transporte, que era ministra de transporte, que se llama Cecilia Álvarez, que está inclusive presa, o no, e incurse en la investigación por recibir coimas en los temas de Odebrecht, de la multinacional brasileña por la construcción de la Ruta del Sol. Pero ojalá, si yo algún día, con el favor de Dios, llego a ser alcalde de Bucaramanga o alguna cuestión me candidatizo para la presidencia, a los ratas hay que acabarlos. Eso de llenar las cárceles para que comen y engorden allá con la plata que se le puede entregar a los niños en los comedores escolares, en los colegios, a los abuelitos o a las familias pobres, eso no sirve. Y también a los políticos corruptos hay que darles, hay que acabarlos. Por eso, a la policía corrupta y a los militares corruptos también hay que darles duro y hay que acabarlos. Por eso, el presidente de Filipinas, tan pronto ganó las elecciones, empezaron a matar viciosos, a matar presos y a matar políticos y a darle a fusilar a todos los que tuvieran algún delito con la corrupción y no atoran de manera derecha a manera correcta. Escuchen ustedes lo que dijo cuando se posesionó como presidente. El nuevo mandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, visitó durante su primer día como presidente un campo militar y uno de policía. Duterte eligió para dirigir la Policía Nacional a Ronald de la Rosa, apodado La Roca, que como él defiende el uso de métodos radicales para combatir la delincuencia, como la ejecución extrajudicial de los criminales. El nuevo jefe de la Policía Nacional de Filipinas concedió este viernes dos días a los agentes corruptos del cuerpo para que confiesen o morirán, dentro de la política de ninguna tolerancia con el crimen que impulsa el presidente del país. Entréguense en 48 horas o prepárense para morir. Duterte prometió desde el inicio de la campaña electoral a las presidenciales del pasado 9 de mayo que acabaría con el crimen y las drogas en Filipinas en sus primeros seis meses de mandato. Para ello, ha afirmado en numerosas ocasiones que matará a todo el que esté involucrado en actividades criminales incluidos policías, un cuerpo que recibe muchas críticas por su elevado nivel de corrupción. Seguimos pasando la serie. Ya ustedes han visto todo lo que hemos pasado del presidente del presidente de Filipinas que inclusive a los narcotraficantes les declaró pena de muerte y porque un diputado o sea, un senador opositor a Duterte dijo que dice que se va a pagar la cámara de plano general que dice que su hijo estaba involucrado en tráfico de drogas dijo si es mi propio hijo también se muere, lo mato, dijo el presidente de Filipinas. Vamos a seguir con la serie porque aquí estamos mamados en todos los barrios de Bucaramanga y de Colombia que en cualquier esquina pasa como lo que pasó en Girón. Usted ve drogaditos, viciosos, drogándose al frente de su casa y en los niños no importa que hayan niños no importa que hayan madres. No importa regalarle la droga a los niños con tal de enviciarlos para luego mantener el negocio del vicio. Pues eso hicieron en Filipinas pero de una vez como llegué este presidente Duterte y amanecían los viciosos muertos en la zorra, muertos en las calles, los policías a los que mataban a los viciosos no les habría un juicio a los ciudadanos que mataban viciosos tampoco les habría un juicio y eso sí los iban a recoger nada más pero acabó con los viciosos y acabó con Filipinas es un país hoy día casi parecido a Singapur. Saludos para el general Isander Plata desde la hermosa Cartagena dice, saludos, Esperanza Mantilla Quintero, Marcela Santos y el excelente programa y ahora hubiera un presidente en Colombia, Yasmín Martínez desde el venado de la isla, Yasmín, a Fercho Martínez, a Laurita y a, ¿cómo se llama hijo de Fercho? El más joven que está en la sintonía también que se me albuda. Llego Andrés Quiroz desde Plasola Real con su esposa César Méndez, María Eugenia Díaz en el centro y necesita rueda. Uy, José, así es, duro con los ratas. Henry Seles dice, José, hay que matar a todos esos ratas desde el presidente en adelante. Dubiana Vega Betancur, la hermosa odontóloga que nos está viendo en la ciudad de Cartago, ¿ves? Cartago en el norte del Valle, bien, Dubiana. Oscar Darío Uribe Ruiz también nos está sintonizando, Rodolfo Pabón, con todo para la alcaldía, dice, un mandamiento, bueno, sí es cierto, pero hay que acabar. Pedro Vega Castillo, Osvaldo, Ubaldo García Cortés, para mi amiga que está en la sintonía, Norberto Cárdenas Toscano, un sargento retirado de la policía que también nos está sintonizando, Edith Tarazón, Orlando Rueda, Dieguito Trujillo Lizarazo, César Augusto, César Armando Castillo, Munevar. ¿Y quién? ¿Quién? José Checo también nos está sintonizando que va a compartir, solo vamos a saludar a los que le den compartir, si usted quiere que los salude debe compartir impacto, Edinson Murallas, Wilmer Díaz de Casambrano, John, John Alberto, Jenny Mejía, Sula y Constanza, Sula y Constanza, Paola Torres, Kenny Alexander, también, Johanna Mejía, Ramón Lechon, Dalaitonde de Guacamayo, Yamin Martínez, Snor Ortiz, ¿Quién más? Todos los que le están dando compartir, aquí están, Leonardo López, Edwin Daniel, Fernando Tolosa, Jairo Montañez, y bueno, todos los que le están dando compartir. Voy a dar el premio, ya estoy identificando aquí quiénes son los que le dan compartir en los grupos. Si usted pertenece a un grupo de Facebook, por favor, dele compartir en ese grupo. Y así yo lo voy a publicar aquí con su fotografía y todo para que se vea bien. Saludos para Samuel Sánchez Velázquez, que también nos están sintonizando, y Daniel Armando Gamboa, Rincón, María Eugenia Díaz. Bueno, vamos con noticias. Miremos ahora esta noticia. Esto ocurrió en Florida Blanca, la espectacular persecución de la policía. Mire, este rata se robó, le robó la moto a una muchacha, iba en compañía de otro rata. Pónganme el video, ¿qué pasó? El video, mire, aquí viene en compañía de otro rata en la moto y la muchacha viene, una señora, perdón, viene con una moto B-Wiz Blanca. El rata la coge, la obliga con un revólver a bajarse y la señora tiene que entregarle la moto y la policía inicia la persecución y van buscando al rata. Aquí se ve cuando va a aparecer el rata y la policía lo está persiguiendo y ¡quim! casi se cae y la policía le dio la vuelta y tenga, lo siguió muy bien a esos policías que arriesgan su integridad, su vida por tratar de salvar a la gente y de combatir a los ratas. Y aquí lo cogieron. ¿A dónde lo capturaron a este rata? Es alias El Quemado, lo capturaron en el barrio alto de Villabel. ¿Por qué lo capturaron? Porque el rata con la B-Wiz frenó de uno y tenga, se fue de gente al desgraciado. Se cayó de la moto y cayó con todo el revólver. Las policías lo traían cortico, lo siguieron, nos lo dejaron coger el revólver y lo capturaron. Vea, ahí está el policía que lo tiene capturado en el barrio, en la cumbre, ¿cómo se llama? En el barrio alto de Villabel. Eso fue en Florida Blanca. ¿Qué dice el general sobre este tema? Sí, en flagrancia, gracias a esa intervención de la Policía Nacional a partir del llamado de la misma ciudadanía, se logra capturar e inmovilizar una motocicleta en flagrancia minutos después de realizado el hurto a una persona de 48 años de edad, sexo masculino. Y lo que realmente queremos resaltar aquí también es que estamos frente a un delincuente con antecedentes por hurto calificado y hurto agravado. En plena persecución hacia los delincuentes, la policía organizó un dispositivo de cierre sobre esa zona donde se cometió el hecho e inmediatamente, minutos después, captura a este delincuente y la evidencia de esa motocicleta que acababa de ser hurtada. Bueno, a mí me critican muchos, vea, este es el arma que tenía el rata, con revólver, con cartuchos, uno percutido. Hay que buscarle quién o cómo percutió eso y dónde disparó, porque esa arma puede estar en curso en algún delito. Este rata acababa de salir de la cárcel, alias quemado. Mañana les voy a mostrar la foto de frente del rata. Por eso es que aquí no le deben dar, por favor, no le deben dar casa por cárcel a nadie. A los ratas que son residentes y vean cómo salen y tenía casa por cárcel y salen a atracar y a seguir robando, aquí lo que les debe dar es cómo hace el presidente de Filipinas. Ah, y me critican, porque acuérdense del quinto mandamiento, no matar, pero es que en la Biblia también la palabra de Dios dice ojo por ojo, diente por diente. O sea, y las leyes, el número, el Levítico y en todas las partes de la Biblia está eso. Y yo veo bien lo que hace el presidente de Filipinas y por eso es que a esos ratas residentes hay que darles duro como le hace el presidente de Filipinas, porque lo que usted dice, están sacando los tipos de las cárceles, tipos que son ratas miserables que roban y atracan y le importa sin cometerle un tiro o pegarle una puñalada a alguien y los dejan de casa por cárcel, ¿por qué los jueces de control de garantías que no legalizan la captura o legalizan la captura y luego los mandan para la casa porque dice que no son un peligro para la sociedad, ¿por qué no los adoptan y se los llevan para su casita y los bañan y le dan de comer y hasta los peluquian y le cambian los calzoncillos? Hay una vaina de esas, pero no, estamos jodidos. Y a las viejas que venden vicio y que el juez las manda para la cárcel dice que porque es madre cabeza de familia, ¿por qué no les quitan los chinos y los mandan para el bienestar familiar y a la vieja para la cárcel? Porque esa vieja es mala influencia para esos niños que se están criando. Está bien que sean hijos de ratas, pero son niños que pueden criarse como personas de bien y no quieren hacer el mal ejemplo de sus padres, sino que hay que educarlos como personas de bien y en el bienestar familiar. Eso yo estoy de acuerdo con eso, pero que lo manden en casa por cárcel a las viejas tampoco. Bueno, seguimos en impacto. Vamos con más noticias. Bueno, a los que le han dado a compartir, permítanme un segundito, ahorita les voy a saludar. Pero veamos ahora como en Cúcuta, el peligro en la vía Bucaramanga-Cúcuta por las condiciones climáticas de la vía, la neblina fuerte con la lluvia de estos días y ese pavimento se pone liso y en esas curvas cerradas es peligroso caer. Hay derrumbes como estos que ustedes ven, vean sobre la vía porque los caños están desbordados y traen cualquier cantidad de tierra, sobre todo los motociclistas debemos tener cuidado porque una arenita, una piedrita de estas se le va a la llanta delantera de la moto y caemos debajo de una tractomula o caemos estrellados o simplemente los caemos. Hay que tener muchísimo cuidado por las condiciones climáticas de la vía. Saludos al señor Mayor Angarita que está de vacaciones y a la Intendente Jefe que está reemplazándolos, a la Intendente Gloria, gracias. Y lo mismo para el Intendente Coronado y el Teniente Jonathan Calderón de la Policía de Tránsito. A mi amigo el oficial de tránsito de Florida Blanca, Henry Peña, también al director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto que nos está viendo. Vamos con noticia. Bueno, bueno, mire, no, pero creo que esa la vamos a colocar mañana porque cuando está normal las condiciones, mañana la colocamos y la colocamos estirada para que se vea bien. Pero bueno, vamos con otra noticia. En Girón, este rata, mire, que ustedes ven aquí, es alias Cabenagui. Alias Cabenagui mató ayer en Girón a un señor que era un padre de familia ejemplar, un muchacho ejemplar que vivía en esta esquina del barrio Villacampestre, en la calle Carrera 21 con calle 26B, el muchacho este estaba con su esposa, con sus hijitos y con toda la familia en una piñata y él le dijo a unos viciosos que salen de la esquina a mano, mire, por favor, hay niños en una piñata como vienen a fumar maribana aquí, váyanse aquí, por las buenas, no se fueron. Luego volvió a salir y le dijo por las buenas, por favor, mire, hermano, no, entonces el rata este que es vecino y que está huyendo y que en las próximas horas va a ser capturado, este rata en compañía de los otros, este se quitó la camisa dándose la de macho man, sacó una puñaleta y le metió dos puñaladas al muchacho que alcanzó a haber llevado a la clínica de Girón donde murió, pero se busca a alias Cabenagui, este es el rata que mató a este muchacho llamado Miguel Mauricio Prince Franco, familiar de Nano Prince, un jugador del Bucaramanga. Seguimos, 232 celulares recuperados que tenían almacenados celulares que en su mayoría eran robados, compraban en un centro comercial de Bucaramanga inclusive en cabecera en un centro comercial también compraban esos celulares robados de alta gama, les cambiaban el email, tenían el software, pues cogieron a cuatro personas, entre ellos una mujer, tres ratas de esto y una mujer que se dedicaban a este tema. ¿Qué fue lo que dijo el general Manuel Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana sobre el uso de esos 232 celulares y los recuperados? Se está el general, yo le voy a decir cómo estos fueron capturados en los barrios altos de Andina, Villanpís de Girón, San Alonso de Bucaramanga, San Francisco Álvarez y en un prestigioso centro comercial de Bucaramanga. General, ahora sí, hable usted. Adelante, adelante, adelante. El resultado de este allanamiento de los últimos resultados operacionales son 232 celulares recuperados y cuatro personas capturadas por el delito de recetación. Aclaro que diariamente estamos capturando en flagrancia personas entre ocho y diez personas por esta modalidad de hurto a celulares. Por supuesto, había seguimiento y teníamos toda la orientación y acompañamiento de la fiscalía. Los ocho allanamientos fueron orientados hacia residencias, pero también a local y comercial. Eso fue lo que dijo el general Manuel Vázquez Prada con la captura que se hicieron de estos sujetos en los barrios Villampis de Girón, en el barrio Alto de Andina, San Francisco, en Bucaramanga, San Alonso, en el barrio Álvarez y también en Cabecera. Ahora veamos cómo en Barranca Bermeja el gaula capturó a este extorsionista, una lagartija que estaba haciéndose pasar por jefe de una banda criminal cuando extorsionaba al comerciante. Tan pronto el comerciante le dio la plata, el positivo es cuando los agentes del gaula de una vez ve que recibe el sobre y tenga al piso. La lagartija esa intentó socarsele al policía que no fue capaz de volvíavearlo de una vez y mandarlo al piso. Es que no lo tumbó, es que primero de haberle atravesado la pierna y al piso. El policía hay que darle unas técnicas de defensa personal, hombre, porque no fue capaz, vea, y cuatro policías casi que no eran capaces de volvilar a la lagartija de esas, pero bien porque capturaron a este rata sin vergüenza del cual mañana les daré más detalles. Seguimos en impacto, vamos a saludar, bueno aquí, lo escuchemos mejor cuando le lee los derechos capturados, que me encanta cuando le lee los derechos y los ratas no hay que hacer. Hay unos que se rían, hay otros que le parecen que es mentira que lo están capturando. ¿Cómo es los derechos han capturado? ¿Cómo es el derecho a expresión? A partir del momento que hay que hacer todo lo que diga según tu estado es contra. Puede llamar a alguien y identificar el momento de expresión según tu captura, tiene una defensa, la defensa para ellos es que la ciudad no está obligada a declarar en su contra, tiene su compañera, permanente y su patrullada de su unidad. ¿Ha entendido lo que le acabo de manifestar? ¿Sí? ¿Listo? En algún momento procedemos. Listo, este es el rata capturado. Vamos con noticias, por eso es que aquí en Colombia necesitamos un presidente arrecho, que ojalá le dé duro y que acabe con todos esos ratas como está diciendo el presidente de Filipinas y el vicioso que mató al muchacho de bien en Girón. Ahora le voy a mostrar más tarde o mañana mejor se lo muestro un video, la primera noticia de hacer esa, de cómo el presidente de Filipinas acabó con los viciosos y que amanecían muertos porque estimula, le paga a los ciudadanos para que maten los viciosos, a los distribuidores de droga, a los traficantes, a los policías les paga también, aparte, y no les inicia proceso, no deja que los jueces les inicie proceso penal a los policías ni a los ciudadanos que matan ratas. Por eso lo voy a pasar mañana. Ojalá que necesitamos un presidente así. Seguimos. Veamos cómo en la autopista Girón esta señora, mire lo que pasó. Esto ocurrió en la autopista Girón, encontró a su marido en un fufurufiadero que se llama Dubái, en la autopista Girón, donde están las muchachas que le dicen a uno, mi amor, cobrándoles, porque cuando le cobran, bueno, entonces ahí lo cogieron. Escuchemos lo que dice la señora. Desde ahí de donde está, ¿no? Desde ahí. Ah, para boletear. Bueno, dejemos porque el que está grabando es un personaje que a veces de pronto se le escacha el nombre de otro y mejor no. Entonces, vea, ahí la señora, no se ve muy bien el video, lo cierto es que la señora le está dando al marido, le está diciendo, escuchemos ahora lo que le dice la señora, ahora sí ya como que ahí no dice nada. ¿Se alcanza a escuchar algo? Escuchemos así, ahí se alcanza a escuchar algo. Para que le sube el audio allá solamente. Bueno, no se escucha nada, lo cierto es que la señora le dijo vaya por la casa, por la casa no vuelva porque ni siquiera la ropa la va a encontrar porque se la voy a quemar sin vergüenza. Para que esas viejas a las que usted le está pagando, usted me dijo que estaba trabajando y mire donde lo encontré y en cambio para la casa no llegas, llega sin plata, llega sin para el mercado. ¿Cómo dice que no tiene plata cuando hay que pagar los servicios? Y nosotros y yo sí trabajando como una mula para que usted venga y se gaste la plata con la fufurufa, pues ahí le dio lo suyo. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto. No se le olvide que si usted... Dos al pecho, sí señor, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Así es como nos debemos saludar. Si no pueden hacerle dos al pecho y uno arriba, por favor, porque va manejando la moto, muchachos, los motociclistas especialmente. Y los ciclistas, no suelten los cachos de la moto. Griten, saludo motero, José. Y yo, al menos, puño, le echo al aire. Pero por favor, no se entienden los cachos. Hay unos cuchacos que sueltan. Bueno, los taxistas y los que me saludan, los camioneros y los particulares, sí, en un carro sí se puede hacer, porque con la otra mano se tiene. O con la que sea, agarren el saludo motero. Lo digan, saludo motero, que así reconozco que ustedes son televidentes de impacto. Hay que comprar lotes. Los que no hayan comprado lotes, que no tengan toda la plata, vea, compren lotes detrás de la UIS. Es cierto que es una... Hay unos lotes que son planos, en la parte plana cuestan un poquitico más. Los que están en la parte más inclinada, pues cuestan un poquito menos. Pero son lotes que usted puede comprar, llamando al 314-753-7247, para que diga, yo quiero un lote de los que promociono a José Velázquez, con el que queda a pocas cuadras de la universidad, de los colegios, de la unidad deportiva del Estadio Alfonso López, cerca de donde usted puede coger la estación de Metrolínea, donde puede coger bus, lo que sea. Por eso, allá viven además puros militares activos y militares pensionados, retirados, que han invertido, y mire, tremendas casas que han hecho de tres y cuatro pisos. Haga usted lo mismo, compre un lote, llamando al 314-753-7247. Seguimos. Vamos con la siguiente noticia, y esto tiene que ver con el barrio El Porvenir. Otra vez los venezolanos, ¿se acuerdan que hace aproximadamente 15 días atracaron a una señora, la señora Marta Marín Boorquez, que vive en el barrio El Porvenir? Pues estos mismos, este venezolano, estos dos, este otro, y esta vieja, que ustedes van a ver ahorita, fueron los que le dieron la golpiza a la señora, le fracturaron, primero le dieron un garrotazo por detrás, durísimo, a la señora, para dejarla fuera de combate. La señora muy fuerte, se paró, y estos ratas le dieron pata, le dieron puño, le partieron la mandíbula, la señora está muy, muy delicada de salud en la clínica, en la clínica Foscal. Pero los ratas, estos mismos ratas, volvieron el sábado, el sábado volvieron, ahí de al, frente a la petaca, yo no sé por qué los vecinos no salieron, y no los reconocieron, pero volvieron con una pistola, y con un taser, o sea, con un arma eléctrica, volvieron, y le dieron al marido de la señora Marta Marín Boorquez, le pegaron bastante al hermano del, o sea, al cuñado de doña Marta, al hermano del marido, le cascaron duro, le cascaron duro a otros dos empleados que en el momento que estaban fabricando las empanadas y las papas rellenas, increíble, pero estos mismos venezolanos fueron los que vieron y están sueltos, por favor, si los vemos, hay que darles un buen tratamiento y que entregárselos después a la policía, no para que los deporte, porque la policía no los puede deportar, pero sí los puede expulsar, o sea, los echan en un camión y ojalá que los echen amarrados de las varillas del camión, y de aquí para Cúcuta y el chofer como un loco en las curvas le dé duro para que guayan de lado a lado como cuando uno lleva ganado sin colocarle palos, para que se peguen con la carrocería y sepan lo que es hacer las cosas mal en Colombia, porque esos desgraciados están haciendo quedar mal a los venezolanos buenos, que en su mayoría son personas honestas, trabajadoras, que vienen aquí a trabajar, pero esos entre 100, esos 3 o 4, imagínense ustedes que están haciéndole daño y por eso la gente está desconfiando mucho de los venezolanos. ¿Quiénes son los que les han dado, voy a entrar de una vez, que les han dado compartir a Impacto Defensor de la Familia del Transporte para que saludemos a todos los que más les han dado compartir en este momento? Bueno, dice Goldman Mancilla Muñoz que él fue a almorzar, no tengo, no tengo, ¿se me fue el sonido? Allá, allá. Nancy Pereira, que fue a almorzar y me dijo, son John Ruiz, desde la Capital Comunera José Domingo Ardila Negra, Nelly Ortega, desde la Erija Carolina Mancilla, Juan Carlos, ¿qué es este que está aquí? Bueno, Juan Carlos, Yesid Gutiérrez, desde Miami, Florida, también nos está sintonizando, Gloria Rolón, Carlos Alberto Amador, Castillo Munevar de Ritmo Latino, John Ruiz, el camionero Gustavo Rodríguez, John Alberto Rosas, Carmen Fonseca, John Antonio, Cristina Hortado, José Domingo Ardila Neira, de la Socorro Unilibre Torres, bien, bien, Cris Lisset, también está en sintonía, Nelly Sala, Jorge Enrique Núñez Corrado, nos está viendo en Argentina, el viernes pasamos el reportaje de él, Freddy Corrales, Germán Corrales, también nos está viendo en San Cristóbal, Álvaro Vargas, Álvaro Castro, también está en la sintonía, Claudia Chaín, también Vladimir Ardila, Miriam Rodríguez, y todos los que nos están compartiendo, solamente vamos a saludar a los que están compartiendo, Vladimir Abaya está en el Socorro, Fundamir, no se nos olvide que Fundamir, es la fundación de militares en retiro, quien le tiene carreras técnicas laborales, o sea, usted sale de la universidad o de la empresa, de estudiar, perdón, un año no más, y usted sale ganándose mejor sueldo, que el que se gana un salario mínimo, que un simple bachillero, un obrero, porque usted sale con una carrera técnica, gana más plata, para ser técnico en criminalística, o judicial en investigación criminal, y técnico laboral en seguridad ocupacional, si no tiene toda la plata, ahí hace la financia, las matrículas son permanentes, vaya, a la calle 31, ahí diagonal, o al frente del colegio militar, está Fundamir. Saludos también para, Omar Díaz Socha, desde el norte, Gustavo Rodríguez, que cómo le parece, cuatro ventas de la venta de animales, en la vía de extensión, y la policía pasa por ahí, no hace nada, en los indios guajiros, oiga, si venden animales, increíble, en la vía, en la carretera, le salen los indios guajiros, los policías no se los quitan, Edgar Carrasquilla Camperos, bien, Nancy Camperos, también los está sintonizando, Edgar, entre a su Facebook, y dale compartir, compartir, y todos deben darle compartir, vamos con noticias, saludo motero para más televidentes, y veamos ahora cómo, en, cuál nota hoy, se más perdió que en la linterna, ah, ya la nueve, vamos con Zapamanga, en donde fue capturado este rata, este rata, le decían alias la bestia, de 27 años, muéstrame la cara de frente a este tipo, que yo si le busco, no, no, este es el muerto, este es alias la bestia, tiene antecedentes penales, igual que el muerto, al que mató, que es el otro muchacho, tienen antecedentes, también por tráfico de drogas, por lesiones personales, tiene antecedentes por todos, entre ellos se matan, Kevin Steven García Rueda, de 27 años, es la bestia, ese que está ahí, y él, fue capturado, y a las 7 de la mañana, en el barrio Zapamanga 3, mató a este otro muchacho, el que ve camisa rosada allí, que se llama, Irving Alfonso Méndez Calderón, de 23 años, en la carrera 35, con calle 116, ya del barrio Zapamanga, tercera etapa, y nos seguimos, no le olvide usted, que cuando desee comer delicioso, vaya al desayunadero Dinamar, el único desayunadero restaurante, que no tiene puertas en Bucaramanga, caldo de costilla, a las 24 horas, allá está Doña Luisa, desayunadero Dinamar, en la carrera 21, con calle 31, ahí frente a la bomba, 680-4231, para que pide el domicilio, o 316-616-4767, vaya diga que va a ir parte de impacto, saludos para Gloria, a todos los empleados, socorro, y todos los que están sintonizándonos allí. Mire esta ñera, esta ñera y este ñero, esto creo que fue por el lado del, del, ¿cómo se llama?, del Álvarez, del Polideportivo Recrear del barrio Álvarez, allá parece que los ñeros son de Morro Rico, se agarraron por la venta de drogas, porque uno dice que le robó la droga al otro, y este ñero se vino a retar a una ñera, y con un machete en la mano, mire la ñera tan arrecha la ñera, vea, de una vez se le fue, pero muy descuidada, no sabe pelear a la ñera, el mal ese le llega a hacer un lance, y le va bien, bueno, los ñeritos estos no saben pelear, y vea, lo cierto es que se querían dar, y el ñero, el otro le decía, venga, venga ñera, uy ñera, no, mire, no, porque de pronto le dan en la cara, y entonces la ñerita lo dejó, pero el otro le gritaba, después en la próxima arreglamos, yo sé dónde encontrarlos, y vamos a arreglar el cuentico, pues que se maten entre los ratas, entre esos desechables, seguimos, en Quirón, ah no, pero vamos con los que pagan también, ¿no?, ¿con quién era el que le había dicho?, ah, el restaurante típico llanero, estuve desayunando esta mañana, ya calentado, qué rico, el restaurante típico llanero, en mi amigo, sí, ahí está la carpeta, en la carpeta de hoy está señor, tiene que mirar todo bien, ahí está el restaurante típico llanero, y tiene celebración especial, por ser el mes de la mujer, el día de la mujer es esta semana, el restaurante típico llanero, doña Eugenia y Eugenio los atienden, feliz día de la mujer, no olviden que los domicilios 634-55-86, y por supuesto a Eugenio, el cantante de música llanera, toca el 4, ahí está tocando el 4, y toca también el arpa, mi amigo Eugenio, Eugenio y doña Eugenia, saludo motero para ellos, igualmente ahora vamos a ver, cómo en Girón, el motociclista, en alto de Andina, se mete por la calle peatonal, a mucha velocidad, el revés tía ese, sale un niño corriendo, y tenga, lo atropelló, y el niño está que se muere, mire ahí, el motociclista viene corriendo, como una loca chancleta, por una calle peatonal, por Dios, vea, viene sin casco, por qué no se reventó la mula, ya que venía sin casco, contra el ordillo ese, maldito motociclista generado, vea, quiso levantar la moto para volarse, pero enseguida llegó la gente, le dijo, no señores, aquí usted no va a levantar la moto, aquí se espera, desechables que andan sin casco, en las calles peatonales, y mire, a alta velocidad, y vea, uno no sale en qué momento, le sale un niño, vea, tenga, lo atropelló, le parece que le partió las piernecitas al niño, y le fracturó la cadera, Dios quiera que no haya pasado mayores, y que el niño se recupere muy pronto, aunque quedó en grave el estado, y a este desechable, que le hubieran quemado la moto, por qué no le quemaron la moto, porque en una zona peatonal, no se debe correr, seguimos, vamos a comer rico, como yo estuve comiendo el sábado, en Carmonileña Express, mire estas delicias y hamburguesas, en Carmonileña Express, pero vea, ah bueno, en Carmonileña Express, es como nunca, a finalizar, siempre usted haga su pedido, en la caja, al peper, cuando llegue, haga el pedido en la caja, ya le entregan un localizador, para que recoja el pedido, y el cajero le debe entregar la factura, y puede escoger entre pan árabe, pan finas hierbas, también puede comer papa a la francesa, o pan artesanal de carbón, usted puede agrandar el tamaño de sus papas, horarios de atención, no abren los lunes, de domingo a jueves, de las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, y los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde, hasta la 1 de la mañana, Carmonileña 608-7728-31786, 903-68, mire las bellezas de hamburguesas, una delicia, esas son alitas de pollo, que delicia, aquí están los precios, pero vea la hamburguesa doble carne, que delicia, la hamburguesa ranchera, usted no se olvide, que también hay granizadas, mire la cantidad de hamburguesas deliciosas que hay, como esta, que tiene carne de res, y tiene filete de pechuga asada, no es mechada, sino filete de pechuga asada, que delicia, y son productos de primera calidad, no son de salsas alimentarias, que venden hamburguesas, o esos sitios de hamburguesas, que venden hamburguesas baratas, hamburguesas de 5 mil pesos, pero van a ver ustedes, es carne de cachete, del cuero ese, que le raspan el cuero a la vaca, de eso es que hacen, y cueros que ya llevan dos, tres días pichos, los raspan, y esa carne le quitan el olor, con sal de nitro, y tenga, y ahí es que hacen las hamburguesas, que usted consigue hamburguesas, con papas y bebidas, que entre mil, 5 mil pesos, cuidado, carbonileña es lo mejor, seguimos, vamos con noticias, en Bucaramanga, pendientes con este rata, mire, mire lo que hace este rata, este es el rata, y al final volvemos a pasarle el video, la recepcionista de este hotel, le dijo, bueno señor, usted ya lleva una noche aquí, tiene que pagar la habitación, dijo, si yo me tengo que ir, pero ya saqué la maleta, entonces esto, se ve que présteme el celular, para hacer una llamada, llame este número, si, le prestó el celular de alta gama, y el rata se hace, sale, se hace que está ahí la pelada, no se da cuenta, no se fija bien, de todas maneras, el muy desgraciado rata, se lleva el celular, y ahora veámoslo con la otra cámara, cuando la muchacha, no, todavía no, todavía no, cuando la muchacha sigue mirándolo por las cámaras, se va a asomar, y ve que el rata como así, este, donde está, yo no lo veo por la otra cámara, se va a parar, no lo ve por la cámara, y se asoma, se está ahí, y resulta que el rata, mire lo que hizo, va saliendo de esas escaleras, sale corriendo, hablando con el celular, ese ahí, ahí, sale corriendo, y arranca a correr como rata, y este rata, hace lo mismo, en todos los hoteles, donde va, y le roba el celular, es a las pobles empleadas, por eso hay que darle duro, fue grabado, gracias a cámaras y alarmas, Lancet, que usted encuentra, en el centro comercial, Bucacentro, en el tercer piso, allá donde deben comprarlas, veamos ahora, como en Bucaramanga, fue capturado también, este rata, que se roba las cámaras de seguridad, ¿dónde lo capturaron? en el barrio La Victoria, no, no, vamos, ah, sí, sí, estoy muy desperdido, no, en la transversal oriental, sí señor, tiene razón, discúlpeme, entre el barrio El Carmen y Bucarica, mire como amaneció la vía, totalmente derrumbada, en la invasión del Páramo, ¿por qué se derrumba? porque el alcalde de Florida Blanca, permitió la invasión, los alcaldes han permitido las invasiones, esas invasiones, botan el agua, las de cañería, las aguas negras, y las aguas de los lavaderos, lavamanos y sanitarios, los botan a la vía, y cuando se resume eso, ese terreno queda blandito, y un aguacerito queda tan blandito, que lo arrastra, y quedó totalmente cerrada la transversal oriental, y por eso la razón es que, no, el que lo grabó, no, es que al comienzo como que se escucha el bulla, pero no dice nada el que lo grabó, lo cierto es que es el sector entre Bucarica y el barrio El Carmen, no, dejémoslo así, bueno, ahora sí, vamos con otros de los que pagan, vamos con quién, aquí está Carlos Bedoya mostrándonos quiénes son los que patrocinan impacto, que gracias a ellos están con nosotros, Santanderiana de Cascos, que le ofrece la protección para su motocicleta, porque está lloviendo, se puede deslizar con las líneas blancas, que son mortales, usted puede resbalar en una frenada, o no más al marcar una curva, por eso debe colocarle para que proteja la moto, y se proteja usted con un buen casco, casco de niña, casco de señor, de hombre, con petos, o con protectores que le impidan a usted que le dañen las rodillas, y la nueva colección de cascos en Santanderiana de Cascos, carrera de 18 calle 48, saludo para Luz Méndez, para Mireya, para Doña Elizabeth, para Marlio Méndez, y todos los que le dan compartir impacto, ¿quiénes son? En este momento son Juan Carlos Rueda Estrada, desde Real de Minas, ¿quién más? Álvaro Quique, Delgado Galvin, y las alitas de carbón y leña, saludo motero, no, no son alitas de cerdo, mi hermano, ¿cómo le ocurre? También saludo motero para Yolanda Pimiento Chacón, ¿quiénes más están compartiendo? Lesbí García, está Liliana Sánchez Velázquez, Raúl Hurtado, Eduardo Rodríguez Niño, Johnny Aguirre, don Carlos Ramírez, también está en la sintonía de su exposición, vamos a hacer sus hijos, Gonzalo Basto, Tatiana Medina, Fabio Garavito, todos los que le dan compartir, solamente vamos a saludar, si usted le da, quiere que lo salude, déle compartir, saludamos también a Antonio Toro, a Giovanni Lagos, William Sánchez Restrepo, Joan Sepúlveda, Carolina Sepúlveda, Viany Muñoz, Pablo Vega, Edison Murallas, José Gabriel Chaparro, mención para Edison Murallas, que como siempre es el duro, qué cantidad de compartir es lo que le han dado a Edison, todos los que le den compartir hay que saludarlos, todos ellos los voy a saludar aquí, y muy bien por todos los televidentes, María Amado también nos está sintonizando, y Olga Jiménez, y todos los que nos están sintonizando, que ya pasaron hace rato y no las alcanzo a saludar. Veamos ahora otro rata capturado, este rata fue capturado en el barrio La Aurora, ahí por el lado del hospital, vea este rata, gracias, policías bien comprometidos, hay que bajarlos, estirándolos al piso, a los ratas y boca contra el piso, lo cogieron con el celular y con un cuchillo con que había atracado al desgraciado rata, muy bien por la policía, y bien por la gente que le informa a la policía de manera oportuna. ¡Hey, qué más amigos motociclistas! Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, defensor de la comunidad, aquí defendemos a la de la comunidad, de los ratas, a la comunidad, perdón, los defendemos de los delincuentes, y donde lleguemos, donde ustedes nos lleven, vamos a estar defendiendo a la comunidad también, porque es imposible que aquí los ratas, los malos sean más que nosotros, aquí los buenos somos más, y tenemos que darle duro a los malos. Bueno, vamos con noticias, miremos ahora esta otra noticia que tiene, no, esto es una noticia toda grandota, que usted tiene que comprar un lote, y aprovechar que si no tiene toda la plata, cuando usted reúne para comprar una casa de 100, de 200 millones, pues compre el lote, tenga el lotecito ahí, usted puede llamar al 314-753-7247, con escrituras, con, ¿cómo se llama?, certificado de libertad y tradición, con la mejor valorización de la ciudad, para que el sueño de tener casa propia se haga realidad, y usted va a construir, mire, tremendas casas, de dos, tres, cuatro pisos, lo que usted quiera construir, con los planos aprobados, todo en, detrás de la UIS, esos lotes quedan detrás de la UIS, y usted debe aprender, debe saber que usted puede, usted puede, como le digo, puede trabajar, puede tener un mejor ingreso, no siendo simplemente un bachillero, un empleado, sino capacitándose en algo, la carrera fuerte, que están dando buen trabajo en Bucaramanga, son, la criminalística, y técnico-laboral, que los sigan contratando, y es obligación que los contraten las empresas, por eso usted debe estudiar en Fundamir, un año dura cada carrera técnica, un año, y si usted no tiene toda la plata, ya se lo financian, calle 31, con carrera 34, frente al colegio militar, y esto no es una universidad de garaje, es respaldada por la Fundación de Militares de Retiro, no es cualquier rotico que abren, como esos que hay en San Alonso, que hay muchos, usted lo forma, pero usted no aprende mucho, y no tiene ningún certificado de esos valides, porque no tienen, ni siquiera convenio, o no tienen el, ¿cómo se llama?, la resolución de la Secretaría de Educación, y mucho menos del IFES. ¿Seguimos? Bueno, vamos rápido, miremos ahora cómo la policía, esto ya lo he capturado, ya lo pasamos, ¿cierto? No, 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 la 15 ya la pasamos, no, no, este fue el rata que se roba las cámaras de seguridad, parece que es el mismo que se roba las cámaras de seguridad, en el barrio Alfonso López, lo capturó la policía, pero lo dejaron libre, porque lo capturaron la policía, gracias también a la reacción oportuna de la empresa, y los guardias de la empresa de seguridad preventiva, excelente trabajo, esto lo cogieron en el barrio La Victoria. Ahora veamos este otro rata, este es en San Bazar, ¿qué hace este tipo? Pues es que yo le pido al director de tránsito, y al señor comandante de agentes de tránsito en Florida Blanca, y al teniente Jonathan Calderón, que haga operativos permanentes en San Bazar, porque ahí alrededor hay parqueaderos de motos a 500 pesos, también está el de San Andresito, la centro, oye, y la gente es tan cochina, que prefiere darle las monedas a un sinvergüenza como este, que es un borrachín, eso se toma las fotografías como si fuera, este es alias Bolívar, un sujeto que cuando se, después de que recibe monedas, pues va y compra chirrín, y ese yo me mato, o compra ese, o compra, bueno, compra el glomar, yo me mato, aquí lo capturaron después de que una muchacha lo acusó de tocarle sus partes íntimas, porque cuando se emborracha, le da por tocarle las partes íntimas a las señoras y a las niñas, si fuera de eso, al motociclista que no le lo amenaza, con disque meterle puñalado, cuchillo, darle el garrotazo, pero bien por la policía, pero el tipo está libre, el tipo está libre. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588, los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Ey, qué más amigos motociclistas! Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, muchas gracias. Saludo para Andrés Falcón, que está sintonizándolo. Y también, ¿quiénes han dado compartir el impacto? ¿Y quiénes van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón? Y están recibiendo. Todo el mundo me está preguntando por aquí, por el Facebook, que en la transmisión del Facebook, hay que, ¿por quién debemos votar al Congreso de la República? Debemos votar por una persona que sea nueva, no votar por los mismos de siempre. Pero votar por alguien que tenga capacidad de llegar al Congreso y reunir a bastantes senadores del mismo partido político y que trabajen en beneficio de nosotros. Y que hagan legislación para que los jueces de control de garantías no dejen libres a los ratas. Entonces, ya hicimos un acuerdo con un amigo y esa información la puede usted conseguir en el restaurante Mi Viejo Sazón. Vaya, dígale, mire, necesito que me entreguen una tarjetica. Esta no es, esta es de una mueblería. Ahí el número por el que recomienda votar José Velázquez. Ahí está. Este es el candidato de nosotros. Aparte de la comida como esta, mire, que es muy rica en el restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Dónde fueron a comer quiénes? Rebeca Rolón Jaime, qué bien, Rebeca y Uriel Moreno. Qué bien, mi paisanita hermosa. Miguel Ángel Aleán Yepes, también y su señora del Embargo Comunero. Víctor Abaunza, Isabel Pérez, también Andrea Caterina Abaunza, Jorge Enrique Torres, Mundo Coche, Jorge Enrique Torres, que trabajaba aquí en TVC, que viene haciendo deportes. Yolanda Ardila, David Barrero, el armero, mi amigo, mi amigo, el armero, el degenerado, el degenerado, el renegado, digo. Uy, carajo. Discúlpeme, a todas estas delicias que van a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón. Mientras, Carlos Bedoya la sigue pasando, ya se ganó el almuerzo, que vaya a almorzar mañana. O me dice, yo le mando el almuerzo mañana, no se preocupe de Mi Viejo Sazón. Porque también está viendo, y los del barrio Santander, saludo motero para, como siempre, la mensajería La Concordia, 10 años al servicio de todos los clientes. Oiga, se me fue, se me fue este aparato. Se me fue, ah no, ya, ahí estoy. Y también saludo para aquí en los que van a compartir. Siga mostrando comida de Mi Viejo Sazón, que es muy rica para que la gente se antoje. Saludos para los que van a comer en Mi Viejo Sazón, Pedro Castro Méndez, Saltermo de Florida Blanca, Paola Vega, Carlos Lozada Serrano, Ortega Ortiz, Nidia Álvarez, Yalide Dayana, Ricardo Andrés, Jorge Gamboa, Cristal Norberto Hernández, y señora Lina María, y su nieta Ana María, y su hija Caterine Bonita. También en Campohermoso, Adrián Mancilla, Bellavista Néstor Durán, y su señora Clara Inés Arias. Blanca Vallecero, quien también le está dando compartir impacto. En Quirón, en Villa San Juan, Isidro Sosa, y Senayda Ramírez. En Florida Blanca, en la Cumbre, Alejandro Patiño, Javier Peña, del Móvil 838, Sebastián Pulido, y todos los que le están dando compartir impacto. ¿Quiénes más? Aquí estoy mirando más. Bastión Da Silva, Yesid Moreno, Yesid Moreno, Antonio Toro, Pedro Vega, Fernando Durán, y Don Inel Cibarco, el Jonathan Rincones, esos son los que trabajan, las familias de los que trabajan en Galería Sandinelli, Don Lucio, en la carrera 18, Andresito García, Judy Durán, de la Zona Rosa, que también está en la sintonía, muchas gracias, Judy, Marco Tulio, ¿Quién más? José Pérez, está aquí con nosotros también, muestre más fotos de eso, porque se están comiendo, que dan ganas. Ronald, Steve Prada, qué bien, que perdió el celular, y que está sintonizándonos, ¿Quién más? Carolina Ferreira, y todos los que están contrateando impacto, vamos con noticias, veamos ahora cómo en Florida Blanca, el rata de esta moto, intentó robar a otro motociclista, que había dejado alguna cosa en su moto, en el barrio La Trinidad, pues el rata, cuando el motociclista se dio cuenta, arrancó a correr por ahí, por donde están esas escaleras de para arriba, y dejó abandonada esta moto, lo cierto es que, ¿por qué no quemaron la moto de los ratas? Hay que quemárselas, hay que dañarles lo que roban, hay que dejarles porque dejarlos en coquillas, bueno, y yo estuve comiendo el domingo, en la cazuela de Roger, donde Roger era una delicia, mire que estuve comiendo, cambié el menú, ya no comí sierra, comí una deliciosa corvina, mire, esa vaina es una bandeja grande, y mire usted, la corvina se sale del plato de la corvina, con arroz, con coco, con ensalada, patacón, y con, ¿cómo es que se llama? esta granizada de coco, y ahora, ¿qué tal esta granizada de coco? pero vea, con esta, paella marinera, espectacular, con tremendo marisco gigante, con pataconcito, bien rico, uff, tiene todos los mariscos, tiene todos los frutos del mar, en la cazuela de Roger, saludos Roger y Laura, que nos están sintonizando, bueno, vayamos a hacer deporte, mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿quiénes están dando instrucción? ¿y a qué hora? en el gimnasio Fittsport, donde don Adolfo Valenzuela, Anita Valenzuela, Oscar, y bueno, y todos los amigos, que nos están sintonizando allá, donde está Andrés, el hijo de, bueno, Andrés es entrenador, y su mamita, se me olvidó, hombre, ay, bueno, mañana, ¿qué hay? a las 6 y 15, hay superglúteo, para que tengan en dos de sentarse, las señoras, que son como chatas, que tengan en dos de sentarse, y vayan, que va Nelson Ramírez, la novia de Juan Diego, que es chata, no, no, no es chata, la China no es chata, la China tiene más o menos, donde sentarse, bueno, a las 8 y 15, Cardiosted con Nelson Ramírez, a las 5 y 15, Zumba con Sebastián Rodríguez, otra vez, hay superglúteo, a las 6 y 15 de la tarde, para que usted, con ejercicios, vaya sacando el músculo de la colita, para que tenga donde sentarse, y cuando le apliquen la inyección, no se le apliquen en el hueso, a las 7 y 15, hay piratos con Gerson Hernández, y a las 8 y 15, combate con Gerson Fernández, también, en gimnasio, FITFOR, voy a saludar, a más televidentes, a Mauricio Villamizar, y a sus hijos, Mauricio Villamizar, y su esposa, Marta Morales, que están en sintonía, en el Diamante 2, a los amigos de José Envíos, a mi amigo, Ale Ríos, que es mi mensajero domiciliario, de confianza, también, de allá de José Envíos, y que lleva la comida, de mis viejos, de como lo de Carboneleña Express, a Camilo Galán, que está en la sintonía, también, muchas gracias, a la señora Victoria de Rodríguez, a Lorena Sanmiguel, Andrea Ardila, Carmen Beltrán, de la Panadería La Especial, a los patrones, de la Panadería La Especial, de la Panadería La Especial, de la Panadería La Especial, un pan súper delicioso, los primos suyos son ricos, o sea, los roscones, a mí me gustan los roscones, pero de panadería no van, son ricos, los roscones, deliciosos, allá, los de Bocadillo, y los de Arequipio, son muy ricos, los patrones, don Miguel Pérez, Edith, Pita, también, su esposa y toda la familia, están en la sintonía de la carrera 22, que es el 24, como les dije, Panadería La Especial, a ver, más rápido, antes de irnos, ah, no, el grupo Manejar, le tiene a usted una espectacular oportunidad, de que renueve la licencia de conducción, 683-2500, pásenme lo del presidente Rodrigo Duterte, otra vez, porque la gente me está pidiendo, que vuelva a pasar otra vez, cómo es que el presidente de Filipinas, acabó con los ratas, y quien acabó también con los policías ladrones, le dijo, o renuncian, o los investigo, los encuentro y los mato, y por eso nombró a un director de la policía, que piensa igualitico como él, este es Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas. El nuevo mandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, visitó durante su primer día como presidente, un campo militar y uno de policía, Duterte eligió para dirigir la policía nacional, a Ronald de la Rosa, apodado La Roca, que como él defiende el uso de métodos radicales, para combatir la delincuencia, como la ejecución extrajudicial de los criminales. El nuevo jefe de la policía nacional de Filipinas, concedió este viernes, dos días, a los agentes corruptos del cuerpo, para que confiesen o morirán, dentro de la política de ninguna tolerancia con el crimen, que impulsa el presidente del país. Comandante de policía del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Bueno, señoras y señores, son las 10 de la noche, gracias a ustedes por habernos acompañado, lamentablemente, se me quedó muchas personas por saludar, que han dado a compartir, como John Ruiz, como de todas de FIFOR, la chatica de FIFOR, Armando Luenca, Sales Pérez, Paola Vega, Marta Patricia León de Cuadros, Marta Milena Lozano Ardila, Sudayet Baidi, Díaz Ortiz, bueno, todos los que nos han dado, y muchas gracias a todos los que me decían bendiciones. En el nombre del Señor Jesucristo, para nuestro productor general, Juan Carlos Pérez, para Gomeros, director de noticieros, para, ¿cómo se llama Gomeros? Pérez, Reynaldo, Reynaldo, y por supuesto, para todos los muchachos que trabajan en Atlantis, el grupo Atlantis, el grupo empresarial, de Cable Éxito, a mi amigo, bueno, Carlos Bedoya, que estuvo en el control máster de emisión, y a Memo, quien estuvo en, aquí Guillermo Pulido, en Cámara de Estudios, de Cinegrafía, Álvaro Quique Delgado Galvis, en las redes sociales. Dios les bendiga, que tengan feliz noche, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, y saludo motero, dos al pecho y uno arriba, chao. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!